El chile asesino La luchadora Yo me acuerdo de eso Ah, ¿el luchador asesino? No, no, no ¿Dónde está el Movistar? No ¿Dónde está el Movistar? ¿Dónde está el Movistar? ¿Dónde está el Movistar? ¿Dónde está el Movistar? No, no, no ¡Shake it, baby! ¡Shake it! ¡Súbalo, súbalo! ¡Shake it! ¡Bien, bien! ¡Pasito no hay que decir! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja!